A veces las cosas ocurren sin que uno se lo proponga. Hay momentos en la pareja donde surgen de repente confusiones y en ese instante uno toma distancia para ver mejor, para comprender mejor la situación. Y por eso tomaste distancia justo el 31 de diciembre. Yo no sé estúpida. Jamás te he llamado estúpido. Lo hubiera preferido. Lo hubiera preferido cualquier cosa. Antes que la humillación diaria, este abandono y la constante amenaza de separación. Comprendo cómo te sientes y... Pues bien, quiero que sepas que yo tampoco me quedé de brazos cruzados mientras tú traías mujeres de cuarta categoría de nuestra vida. ¿Qué estás diciendo?